Recuperándome muy bien, creo que estoy muy bien y ahora continuar trabajando porque mi recuperación es a paso firme, tranquilo, pero a paso firme, así que nada, este año ya no voy a jugar, está claro, y prepararme para el próximo año estar 100 puntos y no tener más problemas. Rompió su silencio ante las cámaras de América Deportes para confiar que su recuperación va por buen camino, pero también para descartar el rumor que lo acercaba Matute, Paolo Guerrero no jugará en Alianza Lima el 2022. ¿Te ha puesto a pensar en la posibilidad, Paolo, que de repente la puerta de Alianza se te pueda abrir para el próximo año? Yo ya lo he dicho, ya creo, es como que repetitivo lo que me preguntas, todavía no está en mis planes regresar a Alianza, creo que ya soy hincha de Alianza-Muerte, pero todavía no está en mis planes, soy hincha de Alianza-Muerte, pero todavía no está en mis planes. Si su destino es Argentina o Brasil, junto a su representante, lo sigue analizando. No lo sé, no lo sé, estamos evaluando. El capitán de la selección igualmente aclaró que no cree que llegará listo para los partidos ante Colombia y Ecuador de los próximos enero y febrero, rumbo a Catar. Para esos partidos no creo, bueno, no sé, mi recuperación es tranquila, quiero ir con calma, lo que más quiero es no tener problemas el próximo año y jugar todos los partidos que sean. Con la tranquilidad mostrada en sus respuestas, Paolo seguirá realizando su rehabilitación en la Videna. Bien, y el siguiente tema debe ser de preocupación o no para el comando técnico de la selección nacional y es que hay peruanos que juegan al extranjero que no llegarían con continuidad y con actividad al siguiente año. Hablamos, por ejemplo, de Raúl Ruidías, de Pedro Galese y bueno, la siguiente nota de Eduardo Combe nos da todos los detalles. La selección.